Ya está aquí todos sus manos, suspanos, 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 suspanos. En mi casa y en mi casa, muchas veces, no nos vêm y en mi casa. Decidimos que no hay una salud. De Guadalajara, al mundo, vaya el agua. Va ya el agua, va ya el agua, va ya el agua, va ya el agua. 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15. ¡Vamos!